Era el enfrentamiento número 43 entre estas dos selecciones, México solo lo había ganado una vez y tendríamos que irnos que a 14 años atrás en el premundial de 2010, ahora este grupo de jugadoras, las dirigidas por Pedro López, jugando con personalidad, con muchísimo fútbol, con muchísimo talento, terminan imponiendo. Llegan selecciones y te dicen que son favoritas, pero bueno, uno debe demostrar eso, debe demostrar la calidad, porque en México tenemos una gran calidad de jugadoras y entonces tenemos que tener esa mente de no estancarnos y siempre ir para adelante, buscar más. Y ahora las opciones, insisto, lo he dicho en alguna rueda de prensa, México es un país de emociones fuertes, si perdemos los cuartos de final no servirá de nada lo tan bonito que hemos hecho hoy. Tenía mucho rato sin confiar en un equipo así y te digo, como Pedro nos dice, volteas a ver a cada jugadora y dices, ok, la que esté adentro lo va a hacer increíble. No importa si no jugamos, o sea, aquí lo que importa es obviamente sacar el resultado y como te digo, o sea, creo que la calidad que este equipo tiene, pero sobre todo la personalidad y el carácter que hay en este equipo es algo que no se había visto antes. No se siente presión como tal, yo creo que es una motivación de confirmar que, pues bueno, pasamos primero de grupos, pero pues eso solo fue el primer paso. Nosotras no solamente jugamos, también competimos, yo creo que se ve en cada presión y en cada disputa que también las jugadoras de México van al máximo y no se van a achicar. Espero un partido muy intenso. Queremos dar ese segundo paso y queremos hacerlo de la mejor manera. Obviamente sabemos que va a ser un partido muy cerrado, pero estamos listas. Yo creo que también mentalmente el equipo está muy conectado en lo que se necesita para poder sacar un resultado favorable. El partido contra Paraguay es el más importante. Estamos muy contentas con el desempeño de la selección mexicana y con cómo ha crecido el fútbol de las mujeres en general y esperemos que hoy gane a México. La primera vez que las miro, las miré en Carlson y me gustaron, jugaron con corazón. Oh, pues se han estado muy, muy bien. Yo sé que mucha gente estaba quejándose de cómo lo hicieron con Argentina, pero no inventas. Traen el mejor equipo que yo he visto en los últimos 15, 20 años. ¡Sí! Bueno, yo siento que sí fue un partido en primero, pues difícil. Bueno, o haces algo bien o haces algo mal, siempre dice, enfócate en lo que sigue. Enfócate en lo que sigue, en la pelota que sigue, en la jugada que sigue. Y yo siento que eso es lo que me pasa por la mente. Ya, ya pasó lo que sigue. Feliz porque atajaste un penal, ¿sabes? Pero siento que yo intentaba como mantener la calma, ¿sabes? Yo siento como ni por atajar un penal eres la mejor o, ¿sabes? Como que siempre intenté de mantenerme con los pies en la tierra. Silvatazo final, sufriendo en los últimos minutos, pero la selección mexicana está en las semifinales en la Copa Oro femenina, tras vencer 3 por 2 a Paraguay con doblete de Ovalle. Ahora aspiro a más. Ahora no vamos a quedarnos con las semifinales porque eso ya lo tenemos. Ahora vamos a tratar de llegar a la final. Yo siempre digo que es importante, ¿no? El tener este tipo de competencias, de torneos, porque vienen selecciones también que están en el top del mundo. Y creo que es bueno para nosotras, bueno para la selección de México, el estarse midiendo, ¿no? Con ese tipo de selecciones. Creo que también es una oportunidad, después de la trayectoria que llevamos durante el último año, de reforzar nuestro trabajo, de mostrarnos al mundo entero o de ponernos en el máximo nivel competitivo para ir ajustando todos los detalles que nos permitan competir contra las mejores. Brasil es un equipo de talla mundial que siempre es protagonista en los torneos que participa. Cuando no se gana, pues obviamente duele, ¿no? Y inclusive dices, ¿por qué? ¿o qué faltó? Siempre pienso que una derrota también te enseña algo, ¿no? Inclusive hasta te pone a prueba. Yo creo que en la derrota, pues muchos o muchas tiran la toalla, pero la mejor manera es decir, bueno, pues habrá otra oportunidad, ¿no? En la derrota te abre los ojos a que hay detalles que no haces tan bien. Y a lo mejor, sin la derrota, pues es más difícil identificar en eso en lo que tienes que mejorar. Yo creo que se ha mostrado lo que somos. Yo creo que la imagen de la jugadora mexicana ha sido excepcional, porque en México ha sido un equipo muy atractivo para el fútbol femenil y para la afición. Y creo que este torneo, por un lado, nos ha dado confianza para adentro, para el equipo, pero por otro lado, creo que también para afuera, para la gente que nos ha estado viendo, también ha ilusionado y ha dado mucha confianza. Y lo más bonito en el fútbol es eso, es emocionar a los espectadores, es ilusionar con un equipo, es enganchar a la gente que disfrute con este equipo y hemos visto que sí, somos capaces de generar eso. Yo quiero felicitar a ese grupo porque, la verdad, hicieron un gran torneo. Hasta la piel de repente se nos pone chinita de verlas en la tele, de verlas jugar, de cómo demuestran esa personalidad, esa garra. Y creo que son de los torneos que deben de seguir sumando. O sea, de ahí no bajar, sino de ahí seguir para adelante. Y creo que ese grupo de jugadoras va a ser grandes cosas. Felicitar, ya lo hemos hecho, pero lo vamos a hacer reiteradamente a Andrea, a su equipo de trabajo, a la Federación y a Selección Nacional Femenil, por ver capitalizados varios sueños y por este resultado de Copa Oro. Creo que es el fruto del trabajo de muchas personas. Yo creo que el trabajo del día a día en los clubes cada vez es de más calidad, es más profesional, también cada vez, fruto del desarrollo del fútbol femenil en México, hay más jugadoras, más licencias, lo que hace que nuestro nivel año tras año sea mejor. El cambio, la verdad, ha ayudado a que se impulse muchísimo. Y que a partir de que se mueve todo lo de alrededor, medios, patrocinios, interés, formación, calidad, en toda la gente que está rodeando al fútbol femenil, pues eso ha hecho que nosotras podamos trabajar mejor, prepararnos mejor y evidentemente explotarlo muchísimo más como ya se está haciendo. Sí, yo creo que la gente está viendo mucho más ahora. Back then, no creo que era una buena cantidad, pero ahora a la gente tiene nuestro apoyo, todos están siempre con nosotros. Lo veo en los comentarios, estamos con ustedes, guerreras, cosas así. Y así, es definitivamente creciendo en los últimos años en que he estado aquí. Yo siento que los clubes femeniles cada vez van enriqueciendo más todas sus áreas, al igual que en la Federación Mexicana de Fútbol, ¿no? Yo creo que ponen más medios en área de trabajo de fuerza, de nutrición, de psicología, servicios médicos, del análisis. Yo creo que año tras año van viendo que en cuanto el nivel competitivo es más exigente, pues tienen que cuidar más detalles del día a día de la futbolista. Y sí se ve una evolución prácticamente en todos los clubes. Ahorita que hay una liga en México, yo siento que el fútbol mexicano va a seguir creciendo. O sea, en unos años más yo siento que va a ser mucho más grande. Creo que ha rebasado expectativas en todos los niveles y realmente ha ayudado a el desarrollo de la rama femenil en México porque le ha dado visibilidad, le ha dado el espacio a las jugadoras que se desarrollen de forma profesional, con cuerpos técnicos capacitados, con metodología, entrenando todos los días, compitiendo al más alto nivel. Entonces, está creciendo muy, muy rápidamente, ¿no? Y conforme está creciendo el nivel, pues también la aceptación, la inversión, la afición. Y creo que tiene mucho potencial. Y bueno, ahora con esto de la liga es espectacular porque obviamente el trabajo que te da día con día, semana con semana, el tener partidos cada ocho días, de repente ahí, creo que es algo muy importante que nos ha ayudado a desenvolvernos muy bien, a seguir creciendo. Y entre más pasen los años, pues cada vez el nivel va aumentando porque las jugadoras que iniciaron hace unos cinco o seis años que eran niñas, pues ya tienen esos cinco o seis años de experiencia, ¿no? Y no es lo mismo cuando inició la liga que había dos o tres referentes a que ahora ya hay muchísimos más referentes y más jugadoras internacionales que también han venido a sumar. Es el trabajo de las fuerzas básicas, el darle mucha calidad a las niñas jóvenes y el darles una continuidad tanto en la metodología como en el modelo de juego para crear pequeñas especialistas en lo que el país necesita. En México yo veo mucho, mucho nivel, hay que saberlo trabajar, hay que saberlas llevar y yo creo que en un futuro muchas de nuestras jugadoras podrían estar jugando en el extranjero. Yo sé que esas niñas sueñan con lo mismo que soñaba yo, ¿no? Que la selección, con jugar a nivel profesional. En mi época, pues no veíamos el camino. Cuando era niña soñaba con un mundial, ni siquiera existían los mundiales femeniles. Hoy día existen, entonces ves a las niñas y sí, uno lo asume con responsabilidad y tratamos de ayudarlas para que ellas puedan lograr esos objetivos cuando hoy día sí tienen espacios, estructuras y herramientas para llegar. La verdad es que me siento muy contenta de poder aportarles algo, o sea, aunque sea una pequeña, no sé, semillita o algo. Me siento muy agradecida y espero sea un buen ejemplo para todas, porque yo siento que siempre es complicado. O sea, yo siempre he pensado que cualquier cosa que elijas, no solo sea fútbol, es un camino difícil, pero si es tu sueño siento que no lo ves así, ¿sabes? Entonces, pues yo espero darles un poquito de, si se puede, que todo lo que quieran se puede lograr y que sepan que va a ser muy difícil, va a ser muy complicado, pero si realmente lo quieren, lo van a agarrar y no lo van a saltar. Y, o sea, todos los obstáculos que vean, se les va a hacer pequeños cuando vean la gloria que es estar, por ejemplo, si quieren llegar a selección, si quieren llegar a algún club, creo que eso no se cambia por nada. Y, pues nada, decirles que yo espero y seguir siendo un ejemplo y que tengan una muy buena referencia.